Bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te comparto lo que encontré al 90% en la farmacia de Walgreens. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos y pues también muchas gracias a los compañeros que estuvieron compartiendo de las liquidaciones en la farmacia de Walgreens. Te voy a compartir lo que yo encontré en la mía. Recuerden que las liquidaciones varían de tienda en tienda y alguno de los productos no están marcados. Tenemos que preguntarle al cajero para verificar. Aunque alguno de estos productos tenía la etiqueta amarilla, tenían el precio de 49 centavos o al momento de escanear marcaban más económico. Así que voy a compartirles que encontré estos juguitos. Estos. Ay, a ver si no se me cae aquí todo. Estos que son Argon de Ginger Green Tea, Ginger Twist. Tal vez este para algunos que no les gustan el ginger, pues no les va a gustar, pero pues yo creo que es saludable. Me imagino yo que es saludable. Así que sí me estuve trayendo estos. Estos. Estos tienen un precio y es de vidrio la botellita. Así que bueno, estos tienen un precio regular de 2 dólares y 79 centavos. Están escaneando con el precio de 29 centavos. Tenían etiqueta anaranjada, pero la etiqueta anaranjada decía otro precio. Así que cuando lo escaneé, salió con el precio de 29 centavos. Los Argo Ginger. Aquí está. Argo Ginger Twist Green Tea. Así que me estuve trayendo 6. Ahí está. Por los 6 fueron 1 dólar y 74 centavos. Segundo producto que me traje fue los Arizona's Dye Peach. Estos Arizona Dye Peach estaban con el precio marcado con etiqueta anaranjada de 49 centavos, pero están escaneando a 9 centavos y estaba en el área de refrigerador. Ahí está. 9 centavos. Los Ice Tea. 9 centavos me estuve trayendo 4. Fueron 36 centavos. Estos Ice Tea Diet de Peach los encontré junto con estos en una misma tienda. Así que por estos dos, estos productos fueron un total de 2 dólares. Estuve redimiendo 2 dólares en punto. y pagando 10 centavos de mi bolsa. Ok. En otra tienda encontré estos Arizona Green Tea. Estos que están aquí. El que trae la muñequita. Están marcados por 49 centavos, pero al escanear marcaron a 9 centavos. Así que me estuve trayendo 4 y fueron 36 centavos por esa. Por las aguas que ven ahí de la marca Nice, están con el precio regular de 1 dólar y 29 centavos. O 2 por 2 dólares. Pero al escanear, están saliendo con el precio de 15 centavos. Así que me estuve trayendo 4. 15 centavos. Si en su estado les cobran fee por la botella, pues ya estuve pagando lo que es el envase. Aquí está mi recibo, las Arizona Green Tea a 9 centavos. Aquí están las aguas de Raspberry. Esas son aguas Sparkling que le dicen que tienen gas. Ahí está. 15 centavos. Y me estuvieron cobrando 5 centavos por cada botella por el envase. Y aquí están los otros productos. Por estos productos fueron un total de 1 dólar y 16 centavos. Estuve redimiendo 1 dólar en puntos y lo pagué. Lo demás lo pagué de mi bolsa. Estos son los productos que encontré en mi tienda. Déjenme mostrarles por si ustedes gustan el código de barras. Ahí está. Pero también verifiquen con la cajera que les cañe en los productos para verificar si están a 90. Estuve también verificando lo que son los juguetes. En las dos tiendas que fui, en ninguna tienda los juguetes han bajado de precio. Siguen con el mismo precio como del 50% de descuento. Así que no sé qué va a pasar con los juguetes ni con nada de lo que es como las pantuflas. En mi tienda siguen a mitad de precio. Y les voy a mostrar aquí la del agua. A ver si no se me va a caer el changarro aquí. Ahí está. ¿Ok? Les recuerdo que las liquidaciones varían de tienda en tienda. Espero que puedan encontrar sus productos en la farmacia de Walgreens. Y si encuentras alguno diferente que el mío, por favor, déjamelo saber. Me puedes contactar en Instagram. Me encuentras como cupones, guión bajo y más tips. Y me puedes mandar una foto de lo que hayas encontrado en liquidación en tu tienda. Así nos ayudas para que sigamos compartiendo y más personas estemos aprovechando estas liquidaciones. A continuación te voy a dejar con unas imágenes de otras liquidaciones que puedes encontrar en la farmacia de Walgreens. Estuve dándome un paseo por la tienda y pues hay algunas liquidaciones con las etiquetas anaranjadas. Y por ejemplo, aquí están los dulces. En los dulces hay demasiadas etiquetas amarillas. Así que bueno, si a ustedes les interesan los dulces, pues vamos a aprovechar en la farmacia de Walgreens. Y también verifiquen la fecha de expiración, ¿ok? Porque son productos comestibles. Así que aquí les dejo estas imágenes de algunos dulcecitos que pueden encontrar en liquidación. Aquí estoy en el área de los refrigeradores donde encontré los productos y ahí están. Algunos estaban marcados y algunos ya se habían ido. Pero recuerden escanear. Y aquí estoy en el área de como estacionaria que le dicen para los lápices, gomas, todo esto. Escolar. Ahí está. Muchas liquidaciones en esta área. Procibiblemente más adelante bajen más de precio. Así que si tu tienda tienen estos descuentos, vamos a estar atentos por si te interesan estos productos. Puede que bajen más. Ahí está. Y bueno, aquí están estos productos también que están ya rebajando los precios. Así que puede que bajen un poquito más en los días que vengan. También en el área de lo que es limpieza estuve encontrando lo que son productos como de lavandería, liquidación, este de las hats. Me parece que Estela Cupos en Bloss estuvo compartiendo alguno de estos productos. Pero miren, aquí están. Y también recuerden que aquí en las liquidaciones puedes usar cupones. Si tienes cupones, puedes ahí usar cupones. O también las Store Cupón. Es una muy buena forma de usar las Store Cupón en estas liquidaciones, ¿ok? Bueno, chequen sus Walgreens. A ver qué podemos encontrar más en Walgreens. Y también aquí encontré algo al 90, pero me parece que era para cucarachas. Y bueno, así para controlar las cucarachas. Ahí dice. Estaba al 90% de descuento. Y también el Thai. Había un Thai grande a $6 dólares, pero ya se lo llevaron. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Por favor, no te olvides de regalarme un like. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Actives la campanita. Y muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye. Cuídense. 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 ¡Gracias!